Hola, muy buenas, soy Tejairobi y vamos a por la última parte del Ninja Blade, ya os lo dije en el anterior, bueno, yo hace unos vídeos que tenía nada más 9 misiones y ya estamos en la última y como veis pone el objetivo, elimina al canabé gigante, o sea, bueno, al bicho final, básicamente, entonces vamos a empezar, la voy a ver si tengo, para mejorar, a ver, tengo 13.000 nada más, si pues, con esas 13.000 no hago nada, nada de nada, y lo que no entiendo, como veis, supongo que debe ser, si os habéis fijado, ya os lo dije, pero bueno, si os habéis fijado, me falta uno de estos, me falta desbloquear uno, tengo el de aire, tengo el de fuego y el de rayo, y faltaría el de aquí abajo, supongo que debe ser oculto, no sé muy bien de dónde sale, porque como veis, pues yo no lo tengo, vamos a empezar la última misión y no lo tengo, a lo mejor te lo dan cuando te pasas el juego, si haces, si empiezas otra campaña, otra vez, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, bueno, ya no, ya sabéis, no me enrollo más, vamos a empezar ya, que no sé lo que puede durar esta misión, no sé, además, no sé, a mí me imagino que el bicho final será como un gusano, es la sensación que me da, ya que representa que son gusanos, la sensación que me da, ya ves, es como un gusanaco gigante, no sé, tiene muchos brazos, es una cosa muy rara, qué diferencia, ojalá se viese el juego así, y yo me tengo que cargar yo solito al bicharraco este, ah, bueno, es verdad, no pasa nada, hay que recordar en el anterior vídeo que yo tengo mi espadaca ya, yo tengo la super espada, la ninja blade, no me das miedo, no me das miedo, si, si, estás aquí destrozándolo todo, pero yo te voy a destrozar a ti, eh, si, si, el vídeo está currado, anda que no me molaría que todos los gráficos del juego fueran así, venga chaval, el bicho, ¿se está creando la torre otra vez? Ya ves, está creando más alta aún ahora o pico, ¿qué cojones? Flipa Y casualmente el último tío es como un ninja, jah, Pues vale, pues vale, ya sabemos a lo que hay que matar, destruya el núcleo de la infección Aunque ya poco va a quedar, ya tal y como está la ciudad, poco va a quedar que salvar, pero bueno ¿Qué vas a salvar aquí, eh? Si no hay nada, tío, no ves, mira cómo están los edificios, que leches vas a salvar aquí, a las ratas, Si es que quedan, porque ves, es que tampoco hay gente corriendo por las calles ni nada, es que no sé a quién va a salvar, a él mismo, suficiente ¿Dónde está, dónde está el bicharraco? Quiero enfrentarme a mi lucha final Anda, no le sacaron partido, eh, al helicóptero y a la metralleta, la verdad es que ya lo habéis visto, ahora ya os pongo a comentar un poco aquí, mientras como total no hay vídeo ni nada Os pongo a comentar para no hacerlo al final, como siempre, siempre os doy mi opinión al final del juego Siempre los créditos, pero esta vez lo voy a hacer aquí, ya que no están hablando ni nada Pues eso, quedado aquí Básicamente, el juego está bien Ya habéis visto, o sea, lo que yo dije, lo prometía, o sea, eso es verdad Flipado, el juego es flipado Pero, sí que hay que reconocer que, por ejemplo, en estas escenas es bastante repetitivo, en estas escenas del helicóptero También hay que reconocer que, yo que sé, que no tiene muchos fallos, faltaría pulirlo La verdad es que, el otro día lo estuve hablando con mi amigo y básicamente sería lo que estuvimos hablando El juego está bien Podría estar muchísimo mejor si se hubiesen entretenido a pulir más los fallos y a entretenerse más Pues podría haber estado muchísimo mejor Eh, vamos a cambiar de munición ¡Cambia de munición! ¡Cambia de munición! ¡Que cambies! Podría haber estado muchísimo mejor Que, a ver, que para entretenerte y pasártelo bien y divertirte, pues sí Ahora, un juego... Pues un juegazo, no, para nada No sé, ya os digo, la verdad, el juego está bien, ya lo habéis visto, no está mal Pero tampoco es un juegazo, le falta, le falta Para estar bien, 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 le faltarían algunas cosillas Y no ser tan repetitivo, un poquito más largo también No sé ¡Eh, eh! ¿Esos son tíos o qué es eso? Sí, sí, serán tíos Mira, mira, ya hay más ahí ¡A por ellos! ¡Uy, tiran bazocas! ¡Qué gentuza! ¡Que tiran bazocas! ¡Qué gentuza! ¡Me van a petar la aeronave! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Rápido, rápido, rápido! Encima son autoguiados los misiles, ¿sabes? Por si faltaba Vale, vale, la mitad no me están consiguiendo dar Ahora se me han dado Vale, bien, bien ¡Resistiremos! Hay que acabar con esta Con esta oscuridad de mal Lo que sea esto Básicamente es eso, no sé Los combos, por ejemplo A mí los combos me gustan Como a la hora de luchar me gusta Pero claro, los enemigos son muy repetitivos Nada más que hay 5 o 6 enemigos diferentes Como mucho Luego de monstruos finales tampoco hay muchos Porque te los van repitiendo No sé, ya os digo Falta, haré falta cosa Podría haber estado muchísimo mejor el juego Ahora, que también hay que decirlo Hay cosas mucho peores Cosas mucho mejores, claro que sí No vamos a negar Hay juegos mucho mejores Pero juegos que son mucho peor que este Eso está claro Ah, que no habrá muchos No, eso es coña Así que, a ver, no sé Yo lo pondría Ni bueno ni malo Medio, medio bueno Medio bueno Ni llegando a bueno Medio bueno No sé Tampoco es lo que digo Divertirte Pasártelo bien el rato que estás jugando Dispara ya Eso al menos Lo haces Dispara, joder No me van a petar la aeronave Vale, bien Venga, necesito que me haga un punto de control donde sea Porque en breve mi aeronave estará finita No quedará nada Así que necesito un punto de control en breve Es que, ah, que cabrones Ahora ya no solo están en los barriles Ahora ya están en más sitios también Y disparan mucho antes de que yo les pueda dar Aparte de que estoy apuntando súper mal a los que están ahí en la carretera Pero bueno Eh, y esos Uff, mi vida Mi vida Mi vida está peligrando Oh, y hay otro gusano Ya estoy muerto Rápido Primero a por aquellos que tiran los misiles Nada, me dan Y a la mierda la nave Uff, entre el gusano y... Sí, sí Maldita sea, chico No puedes desaparecer así Es que no tendría que por qué desaparecer Siendo el super ninja que es Si lo matan Vale, lo bueno es que como he llegado aquí ya me dejan en el segundo Si lo matan Eh, no pasa nada O sea, perdón, si lo matan Si el helicóptero cae Él se coge con sus cables Con sus cosas Es que no sabes quién es el ninja Eh, 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 ey Ala, ¿dónde ibais? Vamos, vamos ¡Gusanos, colegs! Es que veis Hasta en el final Se me repiten los enemigos No hay muchos enemigos No hay mucha variedad Vale, ya está Ya no hay gusano ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Vámonos! ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? Quiero llegar ya a la torre ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? ¿Eh? Eso es un enemigo, ¿no? ¿O es solo... Ah, no, era solo como un reflejo en la carretera ¿Y por qué se ve rosa la carretera? Un tono rosa ¿Qué coño es esto? Ah, mira, está ahí ya la torre Vamos, vamos Es que lo que yo te diga Aquí a quién va a salvar Si no hay ningún edificio que se mantenga En pie Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dios, qué miedo, qué miedito Corre, corre, dale Me ha cogido el avión Me ha cogido el avión Dale, hombre, dale Donde sea, en el ojo Ah, en el ojo Justo, ya ves, chaval Vamos, vamos, suéltame Cabrón ¿Quién pilota este avión? ¿Quién demonios? Parece ser que nadie ¿Quién demonios está pilotando el avión? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Por qué de golpe y porrazo? Me sale un tío de un edificio Y encima mi avión no lo pilota nadie ¿Qué cojones? Que me tira cosas Que me tira cosas Que me tira cosas Vale No veo Que me he tirado otra Vale, venga, petado Vamos, vamos A por él No te rindas No te rindas, ninja Deja de tirarme Edificios Mierda Buf, suerte que no me ha dado Deja de tirarme edificios ¿Dónde está? Lo ha petado el solo Qué tonto Que dejes de tirarme edificios Cabrón Dios mío Los tira como edificios De 10 plantas o más Dios Miradme Que de 10 plantas Ya está de 20, chaval Toma En todo el ojo Le habré dado Dios 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 No me acordaba Del final del juego Flipado es poco Chaval Le estoy dando en toda la cara Y no le pasa nada Ahora Dios, chaval Qué guapo el final Cómo mola, ¿no? Hay que reconocer Que la anterior misión Sí que me gustó bastante Estaba bastante guapa Y hay que reconocer Que esta parece Que está muy bien También Que es eso Qué poder es ese A la mierda Le era el avión Ya no hay avión Esquiva Salta Ves 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 Como no es problema Ves Como lo que yo estaba diciendo Es verdad No es problema Que reviente el avión No pasa absolutamente nada Bien, voy a mover la plataforma orbital en posición, sorry kid, pero creo que es hora de jugar a nuestro final ACE. Pero no tienes mucho tiempo, el countdown ha empezado. No sé si será ese. O sea, que sí, que vale, que sí, que tengo que ir por ahí, que está clarísimo. ¡Vamos, vamos! Acércate y derrota a Canabé, mutante. O sea, sea mi padre, en verdad, el Canabé es mi padre, en teoría. Ahora que pienso yo, aparte lo han dicho, me parece. Lo que pasa es que como estaba hablando no he leído muy bien, pero me ha parecido que decía no sé qué del padre. Pero aparte es eso, el Canabé es su padre, me parece. Adiós, que me ataca él también, al mismo tiempo. Adiós, adiós, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, que está a punto de atacar. Que ataca o no ataca, que hace ahora. Lo ha volatilizado al otro. Va, venga, vámonos de aquí, venga, repita el escudo. Venga, hay que irse de aquí, hay que irse de aquí. Vámonos de aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Yus, pedazo de bola me tiran ahora, chaval. Venga, aquí ven, anda que no. Y el tío anda que tarda en hacerlo de... Lo que sea eso, vamos. Lo que me hace eso, azul. Porque vamos, he subido aquí y al momento ya... Cabrón. Estaba haciendo el combo al otro, eh. Como te has pillado en el momento justo, eh. Mierda, me he equivocado. Ninja Blake. Una espada de poder insuperable. Su uso prolongado drena la sangre. Así que vamos a cambiarla. Vale, ¿por dónde me voy? Por aquí, ya iba bien. Vámonos. Vale, ¿aquí qué? ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí, vale. Rompe, venga. Rompe antes de que... Vale, lo ha hecho pero estaba bastante apartado. Ves, que mira el cabrón anda que tarda en hacer otro. ¡Ah! ¡Lovezno! ¡Ya tardabas! Ah, no. No es Lovezno. Lo que pasa que como ha salido de un cajón, como siempre hacía el Lovezno, pues me he pensado que era él. Venga aquí, ven. ¡Muere! ¡Hala! Destrozado. Venga, venga. Que todo el mundo queremos ver la lucha final. Esto, esto, esto no es nada. Esto es aburrimiento. Lo queremos ver todos la lucha final. ¡Hala! ¡La mierda! Como os va a explotar ahí, total. ¿Para qué os voy a matar yo? Toma, he rebotado y lo que me han tirado hizo. ¡Perfecto! ¡Hala, vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! Justamente, vámonos. ¡Ale, Hop! Me estoy matando por explotar los barriles. En vez de matarlos normal, me estoy reventando. ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Oh, mira! ¡Que hay! ¡Hay de esto y todo! ¡Hay vampiros! ¡Perfecto! ¡Que así me llevo vida! ¡Bueno, vampiros! ¡Jay! ¡Mujones! ¡Murciélagos! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente enemigo! ¡Que no pare la fiesta! ¡Aaaah! ¡Rehub! Ah mira ya estaba muerto Vámonos No, no Rápido cambio de arma Ahí venga Avanzando Y bueno Pero ya me da igual matarlos Puedo ir al fondo Para adelante Porque me da bastante igual Matarlos ya Total Ya Ya de esto Ya la experiencia Me da exactamente igual Ahora ya si que me da igual Porque como que no me va a pasar El juego otra vez Lo tengo clarísimo Vale quita el juego de aquí Quita el juego He dicho Vale ya lo ha quitado Y vámonos Venga venga Si ya estamos Ya estamos Si tu no eres nadie No ves Me saco ahora la espada buena Y tu no eres nadie Ni aunque te ayude el otro Ni aun ayudando del otro Eres nadie No es que no lo ves Ven aquí ven Que te estoy diciendo Que no eres nadie Ni aunque te ayude el otro Ahora ya está muerto He dicho que ya está muerto Déjame pegarle Que putada Le he hecho el combo guapo Al que no era ¿Sabes? Por estar los otros Allá al lado Que cabrones Hala Le he aventado No has durado No has durado No Que no sé a que vienes Aquí No sé a que vienes No ves que estoy peleando Yo que voy a poner grandote. ¿A qué viene esto aquí a jugar? Es que además esto ya es referente a lo que comentaba antes, eh, si os fijáis que se repiten un cojón los enemigos ¿Qué pasa? ¿No se podrían haber entretenido y haberse currado uno diferente? No, tienen que hacer el mismo Vamos, vamos Acércate, acércate Estoy en ello Ah, uy, que hay que correr por la pared, Dios Lo he hecho sin querer y todo, o sea, vamos Ni la había visto Yo pensaba que era lo de agarrarme con la otra arma, pero no Había que correr por la pared Venga, reviéntalos ya Hombre, reviéntalos, bueno, me voy Total, te va a explotar Pues me voy Qué cabrón, justo ha explotado, se lo he rebotado pero también me ha dado a mí Vamos, vamos Vamos, sal de aquí Ala Muerto Vale, y por aquí Y esta zona encima es igual que la otra Tío, qué asco, qué asco, eh Que no es tan difícil hacer una nueva Una nueva zona en un juego Y menos así Si está currada Tipo Skyrim Que cualquier milímetro está currado Pues vale, pero esto, tío Ya me está decepcionando Esto de que me repitan las zonas Pero mira, mira, ya está Ya estamos aquí ¿Por qué tienes la cara de mi padre? Bueno, sí, claro Porque en el anterior vídeo Cuando el padre muere El bicho lo absorbe Supongo que por eso Por esa simple razón Pues se transforma en el padre Lo típico Lo típico Ahora te tengo que pegar en la mano Venga, va, saca la otra Saca la otra Ahora te estoy pegando Te estoy pegando Venga, bonito Vamos Eso no es nada, tío ¿Qué coño es eso? Ahora yo te hago así Y te pego igual, tonto Que tengas fuego ¿Ves? ¿Ves cómo te duele? Vale, ahora voy para allí Y le pego Rápido, rápido Vale, bien, bien No les baja la vida Pero yo zurrarle Le estoy zurrando A mí que nadie me diga Lo contrario Vale, vamos Va Va Pon la mano Ataca Ah, mira Es como que se cansa Cada vez que Cabrón Vale, ahora Ahora se caerá La cara Ahora sí Vamos, dale ¿Solo dos veces? ¿Qué dice? Usa su espada La espada Bueno, ya, ya Hombre Ya la uso Ya, tú tranquilo No soy tonto Vamos Vamos A por él Dale, dale Va a ser jodida Esta pelea Más que nada Porque le quito Muy poco Ven Ven, agáchate Agáchate Que te pueda pegar Ven Que te pueda pegar Y encima Esto quita un montón De vida A ver ¿Cuántos sprites? Solo tengo uno Bueno, pero es el momento De también Usar esto La fuerza de tu ataque Mi defensa Está aumentada Perfecto Vamos Va Ven a pegarme Ven a pegarme Ven a pegarme Ven a pegarme ¿Ahora qué? Pero no le quito vida Ahora, vale Ahora se ha caído bien Ahora Coño No estaba caído del todo Va Dios Dios Cómo se ha notado la adrenalina Chaval Dios Cómo se ha notado la adrenalina ¿Qué es eso? Ahora me sopla Y todo el tío ¿Qué coño es eso? Vaya pedazo de espadas Ah, y ahora me haces esto No me haces están los enemigos Cagarrico Pues lo vas a matar Tú solo Ah, y no lo ha matado El que estaba ahí Y no lo ha matado Va, venga Atácame A ver En teoría aún tengo adrenalina ¿No? Bueno, me voy a esperar a que me ataque Va, ataca Ataca Si estás muerto ya ¿Qué pasa? Te ha dado miedo ¿No? La adrenalina Y buena Que bien he hecho En guardármela hasta el final Venga, venga Ataca, ataca Ataca ¿Cuánta vida quita esto? Me va a poner el de adrenalina Pero ya Quita, 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 quita Que esto quita mucha vida No sé lo que dura La verdad La adrenalina Vale, y ahora Como representante Le tengo que pegar ¿Cómo le pega a este hombre ahora? Si no puedo hacerle nada Así puedo Vale Va, ahora se va a caer Se va a caer Se va a caer Vamos Vamos Perfecto Venga, cállate del todo Tendrías que haber caído del todo Dale, dale Que aquí también lo puedes matar Dale Ah no, pero aquí no le quito vida Pero bueno Hay que irle dando Para que caiga En teoría Como antes Mira, vida Perfecto Hay que darle más veces Dame, dame la vida Qué bien Qué bien Un poquito más Dame más vida Ah, si es que Sí que le quita vida Al ventilador Perfecto Mira, y ahora se cae Las dos últimas hostias Y venga Justo dos hostias Y le he quitado La suficiente vida ¿Qué? Cabrón Como todos, ¿eh? Pegas después de muerto, ¿eh? Pues estaba casi igual Se podría haber quedado Como estaba Vamos Vamos a matarlo El bicho final Dios La manaza Venga, venga Que no te puede matar, ¿eh? Mira, mira Ya saca su super espada Pum En todo el ojo Bien, bien, bien Perfecto Ahora al otro Ahora al otro ojo A por el otro ojo A no esperar Ahora me tira Y queda la segunda fase Porque ahora me ha tirado La quinta polla Y tendré que volver ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Claro, ahora tendré que volver Y a darle en el otro ojo Supongo Sí Sí, claramente sí Ahora tengo que volver Pues venga, venga Que sí, que sí Vamos, vamos Suerte que me he guardado Toda la adrenalina Porque Con la última que tengo Le daré en el siguiente combate Espero que solo sean dos combates Que no sea ninguno más Ah, puedo Ah, puedo elegir Así por las trampas O por el otro lado Plagado de bichos Por el plagado de bichos Claramente Claramente yo me voy por aquí Por donde están los bichos Claramente Cambia, cambia de arma No, esa no Esta, ahí Claramente Dale, dale Zúrales Cabrón Cabrón No me metas aquí en la explosión Vale, va 18 muertos Perfecto Recuperando vida Vale, ahora Lo vuelvo a hacer aquí No, porque no tengo Pues la rompo Delante del jeto Del otro Ah, bueno, no Porque hay mierdas Pajaritos de esos Que si no se lo habéis derroto Ala Vámonos Nada me detiene Nada Absolutamente nada Eso sí me ha detenido Ha sido la primera vez Mira que había veces Que estaban casi a punto Pues esta ha sido la primera vez Oh, que buen punto de control Eso ves Esto me gusta Va, que no me den Que no me den Que no me den Que cabrones Voy a tenerlos que matar Antes a estos Antes de poder saltar No va a ser como con los otros Que podía sudar Vamos, vamos Si di un buen momento Uff Uff Pero he llegado Uff Pero he llegado Vamos, vamos A esos que les den Ni los mato a esos Ya me voy pa' aquí El del escudo El del escudo Viene buscando guerra Dale guerra Dios Que ahí hay un montón Tirando cosas Es que si en verdad Paso Para ir más rápido Voy a ir tirando para adelante Porque total Matar a estos Sirve poco Ahora ya Eh, agárrate Agárrate Ah, no No hay que pasar así Ah, vale Que aquí hay un palo Para saltar Coño Sube 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 o tampoco Vale, saltando Yo me piro Adiós Muy buenas Ah, vale Ya la toca a este ¿No? Mosca De la misidis No es problema No es problema No es problema La mosca No es problema Ven aquí Mosca No empieces Bueno, otra vez Baja para abajo Ven aquí Mosca Bueno, ya veis que este vídeo Probablemente va a ser largo Porque me hacen dar muchas vueltas Me hacen hacer Muchas cosas Así que probablemente Este vídeo va a ser largo Porque no me extrañaría Ya me está dando la sensación Que va a haber una tercera ronda Con el coloso Y que voy a tener que ¿Qué de esto? ¿Cómo se llama? Voy a tener que Joder, me voy a salir Bueno, que matar a otro enemigo de estos Que no me extrañaría nada Que me vuelva a echar Y que tenga que matar A otro de estos Ven aquí, ven Ven aquí, ven Mosca Mosidis Que ya sé yo Que te tengo que pegar Con estas armas Ven aquí, ven Tuquita Deja al otro Deja al otro Pégale a ella Bueno, ahora está muy lejos Ahora sí Va, pégale a ella Pégale a ella Perfecto Va, pégale más Pégale más No pienses en las explosiones No pienses en las explosiones Justo a tiempo, eh Estaba todo preparado Que la explosión explotara Cuando ella Desapareciera Ven aquí, ven No, pero deja al bicho Pégale a ella Ala, reventada ¡Ah, no! Qué cabrona Ya no me acordaba de eso Que se ponía en el suelo Y hacía esto ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me va a matar Antes de terminar? Dale, dale, dale Si ya está Dale, venga Has derrotado A Mosca de la Mercedes Y te ha hecho un puente Para poder volver A pegarle duro Al coloso Vamos, vamos Vámonos Que le den por culo a todo Yo me voy para allí directo Ah, pero que aún no he llegado Al coloso Joder ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas disparando, eh? Cabrón, ¿dónde vas? Vale, venga Vamos, vamos ¡Uf! La cae aquí liada Vamos rápido Un ventilador Y venga Nos explotamos Y todos a pastarla ¡Ay! Qué cabrón Alguno me ha conseguido pillar Venga, bicho Que estoy aquí ya Vamos, bichejo ¡Uy, uy! ¡Uy! Joder Qué putada Me pensaba que habría algo Para saltar Pero no ¿Cómo subo, entonces? Por la... Ah, mira Dios 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 Vamos, vamos, vamos Que guapo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, vale Ahora para arriba Qué bueno Me ayuda él a subir Gracias, eh Con novia y mutante Pirirín Y ahora las otras cosas ¿No? Ahora ya hago el Dios 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 Va, ven aquí Que te pueda pegar Ven aquí Que te pueda pegar Ven aquí Que te quiero pegar Deja la espada Eso es una vaina Deja la espada ¡Uh! Vale, ¿qué le tengo que pegar? ¿En la mano esa? Que no tiene nada O esperarme Simplemente A que termine el ataque este No, ahí en la mano Le puedo pegar Bien, bien ¡Tin, pin, 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 pin! ¡Tin, pin, pin! Dios ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Que tira una cárcel y todo el tío Flipa Oh, qué guapos estos ataques De estos no me acordaba para nada Venga, venga, a por él A por él Venga, a por él Que, eh, ya te he jodido una vez, eh Te joderé más veces Te joderé más veces No intentes joder conmigo Venga, lo tengo, lo tengo Tendría que poner la de la adrenalina Pero lo tengo casi Ah, hay que pegarle ahí Representa Porque eso es lo que le queda Para caerse, ¿no? O sea que en nada Me tengo que poner La de esto La poción Porque en nada Se va a caer Me voy a poner ya Sí, ya es nada Ya es nada Si le duelo un poco más Se cae Ahí está Ahí está la buena enganchada Ah, pero no le quito vida Tírate, cabrón Cáete Cáete que te quite vida Cáete que te quite vida Cáete, cabrón No me hagas desperdiciar La de esto Ahora Perfecto Entre esta espada Y que encima lleva la adrenalina Es que mira De una Combo Toma ya Venga, venga Que sí, que sí Que me vas a tirar otra vez Ya me lo imagino Ahora te voy a coger Y me vas a tirar otra vez Ya me lo imagino Vale, pero sube Lo tengo que saltar Sube Vale, bien, bien Venga, venga Espero que no me tire otra vez No tengo ganas De volver a tener que venir Pero no me extraña Que nada que lo haga Dios míralo Míralo, míralo el tío Es que Joder Eso es que Ya lo veis No os engañe Flipao Es super flipao el juego Solo unos minutos más Dios Sí, hombre Claro 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 que sí Sí, luego lo coge ¿No? Claro, claro que sí Ataca Atac 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 ¿Qué flipao el ojo? Toma Y... Bien duro Toda la frente Ah, pues no, mira Solo eran dos veces Has terrotado a cannaver Mutante ¿Dónde estás? Pero todavía no está esto. La Virgen. No sé, eso que son espadas del ataque. Adiós, está lleno de espadas en el interior. ¿Qué pequeño es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso que no me acordaba para nada. Y eso que no me acordaba para nada, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Que sí, que sí! ¡Que das mucho miedo, padre! ¡Sí! Pero te voy a dar, te voy a dar! ¡Te voy a dar, te voy a dar bien duro! ¡Te voy a dar bien duro! ¡Dios, ahora se lo para todo el padre! ¡Iiih! ¡¿Cómo va el padre? ¿Cómo va el padre ahora? ¡Esto ya no son tonterías! y hay que esquivarlo ya lo veo con el padre no vale no esquivar aquí pues que no me da tiempo tampoco a esquivar dios esta técnica no vale pero qué es esto si me ha volteado o qué cabrón ah que es así x alpha 3 3 charly 7 0 9 repeat firing sequence x alpha 3 3 charly 7 0 9 execute copy that holy crap they're really gonna do it por favor not No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.